Karina Karina, oh mi dulce Karina Tu inocencia de niña hizo hacerme esta canción Karina, oh mi dulce Karina Lo hice sin conocerte, tu mamá me dio ese honor Karina, dulce y preciosa nena Mi intención fue sincera, yo te ayudé a llegar A ser del jardín de una rosa Elegante y hermosa O perfuma la flor Linda, linda como ninguna Un rayito de luna, angelito de amor Karina, oh mi dulce Karina Tu inocencia de niña hizo hacerme esta canción Karina, oh mi dulce Karina Lo hice sin conocerte, tu mamá me dio ese honor Karina, dulce y preciosa nena Mi intención fue sincera, yo te ayudé a llegar A ser del jardín de una rosa Elegante y hermosa O perfuma la flor Karina, oh mi dulce Karina, oh mi dulce Karina Linda, linda como ninguna Un rayito de luna, angelito de amor ¡Gracias!